Producción y musicales, éxitos del mundo, grabaciones chumacero Mañana por las mañanas, mañana por las mañanas, me voy a tirar lejana, me voy a tirar lejana Lo llevaré a mi sonrino, lo llevaré a mi sonrino, en mi alcojita de lana, en mi alcojita de lana Adiós mi tierra querida, adiós mi tierra querida, me voy para no volver, me voy para no volver Ya se ve la borrecita, ya se ve la borrecita, que aquí no lo pueden ver, que aquí no lo pueden ver Adiós mi tierra querida, adiós mi tierra querida, me voy para no volver, me voy para no volver Ya se ve la borrecita, ya se ve la borrecita, que aquí no lo pueden ver, que aquí no lo pueden ver Son tristes las despedidas, son tristes las despedidas, tan pena los que se van, tan pena los que se van Escuchando mis canciones, escuchando mis canciones, jamás me olvidarán, jamás me olvidarán Mañana cuando me vaya, recuerda, te voy a dejar, ya por buenas, ya por mal, a mi nombre donde me está Mañana cuando me vaya, recuerda, te voy a dejar, ya por buenas, ya por mal, a mi nombre donde me está Mañana cuando me vaya, recuerda, te voy a dejar, ya por buenas, ya por mal, a mi nombre donde me está Mañana cuando me vaya, recuerda, te voy a dejar, ya por buenas, ya por mal, a mi nombre donde me está Mañana cuando me vaya, recuerda, te voy a dejar, ya por lo demás Gracias.